Los Blue Highs de Toronto decidieron cambiar al pitcher cerrador mexicano, Roberto Osuna, a los actuales campeones de las grandes ligas, los Astros de Houston. Osuna apenas jugó 15 partidos en la presente campaña con los Blue Highs antes de que fuera acusado de violencia familiar, situación que le atarreó una suspensión desde el pasado mes de mayo que termina el próximo 4 de agosto. No ha lanzado desde el 6 de mayo, dos días antes de que fuera suspendido administrativamente por su acusación de un cargo de agresión en Toronto. Roberto Osuna durante un partido con los Blue Highs AFP a cambio por Osuna, los Astros cedieron a los lanzadores derechos Kent Gilles, Héctor Pérez y David Paulino, estos dos últimos provenientes de las ligas menores. El derecho de 23 años tiene marca de 0 a 0 con 9 salvamentos en 10 oportunidades y efectividad de 2,93 en 15 juegos esta temporada. Fue invitado al juego de estrellas del año pasado, cuando concluyó con marca de 3 a 4,39 rescates y 3,38 de carreras limpias. Roberto Osuna celebrando un salvamento con los Blue Highs AFP Osuna Matata, como era conocido por los fans de los Blue Highs, militó 3 temporadas completas con Toronto, 2015, 2016 y 2017, y obtuvo 104 salvamentos en total con el equipo canadiense. En esta nota, Roberto Osuna cambiado MLB Toronto Blue Highs nuevo equipo Astros de Houston.